Tras la denuncia de personas en las redes sociales que muchos semáforos estarían malogrados y algunos inservibles, el subgerente de tránsito vial urbano de la Municipalidad Provincial de San Martín, comandante en situación de retiro, Juan Eliseo Vázquez Rojas, señaló que la mayoría de los semáforos malogrados y algunas señalizaciones de tránsito se debe a la irresponsabilidad de muchos conductores, en especial de vehículos menores quienes no respetan la ordenanza municipal e ingresan a calles angostas, malográndoles esta señalización de inmediato. Muchísimas gracias por ayudarnos a difundir lo que es la educación vial y seguridad vial en la provincia de San Martín. Lamentablemente muchos conductores son irresponsables y con sus vehículos dañan lo que son las estructuras de los semáforos. Hay que ser conscientes y como siempre he dicho, hay que utilizar lo que es la conciencia cívica. Si uno sabe que tiene un vehículo demasiado alto y grande no debe entrar a la ciudad, debe parquearse a los exteriores y de allí hacer estos repartos. Los semáforos según la normativa no deben tener más de 5 metros. Más de 5 metros y algunos vehículos por su estructura son para vías nacionales, no para entrar a la ciudad. Como vuelvo a repetir, apelamos a la conciencia cívica y que se respete la señalización o en este caso el dispositivo de control de tránsito. Un semáforo nos ayuda bastante a lo que es el flujo vehicular y de esta manera evitamos la participación de siniestros automóviles. Asimismo, el funcionario indicó que cuando los semáforos se encuentran en malas condiciones, inmediatamente acuden a repararlo. Inmediatamente, como usted puede ver, ya nuestro equipo está trabajando allí, nos han reportado lo que ha ido y inmediatamente se va el personal de nosotros a subsanar estas deficiencias, en razón de que si no funciona un semáforo y más en ese punto tan conflictivo que nosotros llamamos conflictos viales, inmediatamente van a dar lugar al riesgo de inseguridad vial. Por lo tanto, ya está nuestro grupo trabajando allí, ya está haciendo subsanar las deficiencias. Vamos a ver cuáles son los daños físicos y los daños internos o tecnológicos que pueden tener internamente y se reparan con lo que tenemos acá en el momento. Comunicante, ¿de repente hay más puntos que se van a implementar aquí en Darapoto con respecto a los semáforos? Sí, definitivamente, como usted ha podido observar, hemos colocado en Circunvalación y San Pedro, hemos colocado en José Olaya con Evitamiento, hemos colocado lo que es Colón-Los Pinos y vamos a colocar también el óvalo Jorge Chávez y Evitamiento, vamos a colocar acá en Gerón-Golumbres con Arias de Morey y así sucesivamente vamos colocando los semáforos. Los semáforos se ubican, se colocan de acuerdo a un estudio, ¿sí? Usted sabe que los conflictos viales o los riesgos suras van variando de acuerdo a la necesidad que tienen los ciudadanos de desplazarse. Finalmente, Juan Eliseo Vázquez manifestó que viene gestionando más presupuesto para seguir construyendo más semáforos y colocarlos en las zonas denominadas conflictos viales. Usted sabe que los conflictos viales o los riesgos suras van variando de acuerdo a la necesidad que tienen los ciudadanos de desplazarse. Muchas veces, por ejemplo, usted ha podido observar que anteriormente el punto de conflicto era en el Girón-Los Pinos con Colón, ¿sí? Cuando se habilitó el Girón-Ramón Castilla, Ramón Castilla resultó siendo ya otro punto de conflicto. Entonces, también estamos haciendo el estudio para colocarlo. Y muchas veces, ¿pero qué se demora? Porque tenemos que hacer un presupuesto, tenemos que hacer un trámite para la colocación. Lo que es, en principio, por ejemplo, el suministro eléctrico, las estructuras, y vamos a colocarlo. Usted ve que tenemos mucho trabajo en la población, acá en la ciudad, lo hacemos. Yo sé que no satisfacemos todas las necesidades, pero lo importantito es que estamos trabajando y tengan un poquito más de paciencia que vamos a hacer eso. ¿Los reductores de velocidad también podrían ser implementados? Sí, definitivamente que sí, pero los reductores de velocidad muchas veces no funcionan si es que el ser humano, la persona, no da cumplimiento a la normativa. Yo, como siempre les he dicho a ustedes, podemos colocar los semáforos más inteligentes que la avisa en usted, media cuadra, una cuadra, que va a haber un accidente, pero si usted, el ser humano, no cumple la normativa o no pone de su parte para dejarnos entender, los siniestros automóvilísticos van a seguir sucediendo. Y acuérdense que ahora ya no estamos utilizando el término de accidente de tránsito. ¿Sí? Porque anteriormente decíamos que el tránsito, un accidente es aquel en el cual usted no puede evitarlo. Pero un siniestro sí, porque el hombre es aquel que decide respetar la normatividad. Ahora, muchas veces nos escuchamos decir, no, que ahí no estaba pintada, que allí había un hueco en la calle, que se me vaciaron los frenos. Pero usted, como conductor de un vehículo, dice que hace todas las maniobras antes, durante y después. ¿Antes qué significa? Que usted tiene que chequear su vehículo, ¿no? ¿Sí? Tiene que chequear su vehículo, que esté viendo los frenos, que tenga agua, que tenga aceite, las llantas, que no estén pues como para que ya se vea el aire, ¿no? ¿Sí? Como en la carretera, cuando usted maneja en la calle, si hay huecos, usted no va a manejar la seguridad. Por el uno me dice, señor, ¿pero qué dice hasta 30? Dice hasta 30, pero si hay condiciones, no son adecuadas, no voy a manejar a 30.